El siguiente fortalecimiento con método Yuen busca que tú puedas encontrar tu intuición Tu claridad, tu neutralidad Para que nada te preocupe, nada te afecte, nada te perturbe Y conectes con las respuestas correctas Desde la intuición, con la pregunta rigorista Para ello vamos a respirar lentamente por la nariz Y profundamente por la nariz Para estar sin mente, sin espíritu En punto cero, vacío y neutral Sin sensación de cuerpo Sin sensación de miedo Sin juicio Sin crítica Ni sensación de tiempo Enviamos la mente y el espíritu a otras dimensiones Universos, espacio, energía oscura Materia oscura Agujeros negros Agujeros de gusanos Otras existencias Y lugares desconocidos Nos vamos a poner fuertes, neutrales Para positivo, no positivo Negativo, no negativo, neutral Y vamos a ponernos fuertes Para que no nos debilite La influencia astrologica No nos debilite A familiares La influencia colectiva, habitación, geográfica Nos vamos a poner fuertes En relaciones, propósito, carrera Tiempo, futuro, forma física, salud Al cien por ciento del potencial infinito Al cien por ciento del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, rebramar Cuerpo, mente y espíritu Vamos a borrar Cualquier trauma, karma, miedo Fobia, limitaciones físicas o no físicas Y enfermedades que provengan de la mente Lo borramos total, completa, permanentemente y constantemente Y perfectamente Hacer menos el infinito Al cien por ciento del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar Cuerpo, mente y espíritu Vamos a fortalecernos Para que la línea media, cerebro craneal, cerebro craneal, el cerebro El sacro, el co-system Fuertes Al cien por ciento del potencial infinito Al cien por ciento del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar Cuerpo, mente y espíritu Vamos a ponernos fuertes Para estar neutrales Para positivo, no positivo Negativo, no negativo Bueno, no bueno Malo, no malo Neutral Vamos a ponernos fuertes Para rápido, no rápido Lento, no lento Neutral Y vamos a nivelar Todos los neutrones, protones y electrones Fortaleciendo la dinámica interna, externa Borde interno, borde externo, vértices Y fortalecemos al cien por ciento el potencial infinito Al cien por ciento del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar Cuerpo, mente y espíritu Vamos a eliminar Todas las estrategias erróneas, como reprimir, no admitir, anestesiarse, mentir, desconectarse de los Y vamos a eliminar Cualquier emoción, como ansiedad, culpa, rigidez, amargura, angustia, pesar, dolor espiritual, sentirte aislado, abandonado, engañado, desolado, celos, tensión, incapacidad para relajarse, rabia, ira, cólera, odio, frustración, confusión, venganza, inflexibilidad, timidez, humillación, desconfianza, sus privadas, inseguridad, Resentimiento y indecisión Y todas las miles y millones de combinaciones Que sean perceptibles y no perceptibles por ti Los vamos a borrar total, completa, permanentemente Y constantemente Hacernos al infinito Al cien por ciento del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar Cuerpo, mente y espíritu Vamos a eliminar todos los pensamientos negativos, recurrentes e involuntarios Y vamos a ponernos fuertes para todas las intuaciones de arrepentimiento, de dudas y indecisiones Vamos a eliminar todas las debilidades del cuerpo, físico, mente y espíritu Y borramos toda la mente del cuerpo, de todas las células, partículas cuánticas, átomos y todo el excedente mente Vamos a fortalecer la línea media Y esa línea media es automática para tensar y destensar Fortalecemos el sistema nervioso central Y aumentamos la energía interior Por lo menos en nueve volts En todos los espacios vacíos Fortalecemos la glándula pineal con 432 Hz Y fortalecemos y aumentamos las energías En Sacro, Cotsila con las perdidas fuertes Al cien por ciento del potencial infinito Al cien por ciento del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar Cuerpo, mente y espíritu Vamos a equilibrar Y vamos a fortalecer el cerebro El surcamo del cerebro Lo integramos en el cerebro con la parte izquierda Con la derecha Y la derecha con la izquierda Abajo, arriba, arriba, abajo, delante, atrás, atrás, adelante Detrás, adelante, izquierda, derecha, interna con externa Externa con interna, fuertes La integramos con el cerebro, medula espinal Y medula espinal Con cerebro, medula espinal, medula espinal, medula espinal, medula espinal Fuertes, integrado Al cien por ciento del potencial infinito Al cien por ciento del tiempo Con tiempo infinito Vamos a borrar también Todos los pensamientos trágicos Y vamos a fortalecer tu cerebro Para que esté cuatrocientos veces más fuerte que tu mente Vamos a fortalecer Permanente en los fuertes Y vamos a borrar Todas las experiencias debilitantes del pasado De haber sido fuerte O ser fuerte Es experiencias negativas del pasado Que al ser fuerte Hay asumido más responsabilidades Más roles Más cargos Más peso Todas esas experiencias negativas No resueltas Haber sido fuerte Las borramos total, completa y permanentemente Y constantemente Y perfectamente A ser humano ser infinito Al cien por ciento del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar Recalibrar, rejuvenecer, rejuvenecer, rejuvenecer Cuerpo, mente y espíritu Vamos a fortalecerte Para que tus células Átomos, partículas cuánticas Estructuras Conecten con la neutralidad Y la energía y la neutralidad conecten con tus células Átomos, partículas cuánticas Estructuras Todo esto para que sea permanente para ti En tu cuerpo, en tu cuerpo, en tu mente y en tu espíritu Al cien por ciento del potencia En infinito Al cien por ciento del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, rejuvenecer, rejuvenecer Cuerpo, mente y espíritu Vamos a ponerte fuerte para pensar Dejar de pensar y sentir Con toda la dinámica interna Externa por interna Por externos vértices Y fortalecemos al cien por ciento del potencia En infinito Al cien por ciento del tiempo Con tiempo infinito Y borramos debilidades Hacernos al infinito Al cien por ciento del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, rejuvenecer, rejuvenecer Cuerpo, mente y espíritu Vamos a borrar Todas las causas, fuentes, razones que te quiten la neutralidad Y vamos a borrar que todos esos pensamientos lógicos, erróneos Que son limitantes Que te generen muchas preguntas Y por ellos Vamos a borrar todas las preguntas sin resolver Para que puedas conectar con la respuesta fuerte Y para que tu cuerpo la sienta Las borramos todas las preguntas sin resolver Hacernos al cien por ciento del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu Vamos a borrar toda la distorsión que tiene tu mente consciente Y todos los recuerdos equivocados de tu pasado Tales como traumas, pérdidas, enfermedades, fracasos Experiencias negativas de la vida, limitaciones Vamos a borrar que la experiencia de tus antepasados Como creencias, experiencias negativas que te quiten tu neutralidad La vamos a borrar total, completa, permanentemente y constantemente A cero menos el infinito Al cien por ciento del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu Vamos a borrar también que te debiliten o te quiten lo que dicen los expertos La información errónea, ideas de la conciencia colectiva O que te debiliten tu propia imaginación Y por otras energías innumerables De la que eres consciente y no eres consciente La borramos total, completa, permanentemente Y constantemente A cero menos el infinito Al cien por ciento del tiempo con tiempo infinito Vamos a borrar toda esa energía de lo que piensas, crees, interpretes Supones y hablas de manera incorrecta Que venga dentro de ti Que venga fuera de ti Que venga el microcuerpo, macrocuerpo Células, átomos, partículas cuánticas Ancestros, descendientes y familia Y conciencia colectiva Lo vamos a borrar Total, completo, permanentemente Y constantemente Y perfectamente Hacérmenos al infinito Al cien por ciento del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar Recalibrar Rejurecer Reformar cuerpo, mente y espíritu Vamos a borrar todas las suposiciones falsas Vamos a borrar todas las emociones, sensaciones y reacciones Y vamos a borrar todas las ideas imaginarias que te debilitan La borramos total, completa y permanentemente Y constantemente Hacérmenos al infinito Al cien por ciento del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar Recalibrar Rejurecer Reprogramar cuerpo, mente y espíritu Vamos a borrar que tus pensamientos positivos también distorsionen tu mente Y vamos a borrar todos los temas, elecciones, detonantes, de memorias Cuando pierdes tu neutralidad Tu y tus ancestros, familiares, descendientes De no estar neutral La borramos total, completa y permanentemente Y constantemente Hacérmenos al infinito Al cien por ciento del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar Recalibrar Rejurecer Reprogramar cuerpo, mente y espíritu Vamos a borrarte fuerte y neutral para cambiar y no cambiar Y que este cambio no detone una debilidad en ti Vamos a borrar todas las memorias, recuerdos remanentes de pérdida y neutralidad Experiencias negativas de pérdida de pareja, de pérdida de amor, de pérdida de dinero, de pérdida de seres queridos La borramos toda esa memoria en ti, en tus ancestros, para que no detone una debilidad y no pierdas tu neutralidad La borramos total, completa, permanentemente y constantemente Hacérmenos al infinito Hacérmenos al infinito Al cien por ciento del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar Recalibrar Rejuvenen Tu cuerpo, mente y espíritu Borramos toda la mente que está fuera de mí Fuera de ti Del microcuerpo Microcuerpo Que venga el colectivo La cultura Religión Político El gobierno Y vamos a borrar que todas tus experiencias espirituales como tus vivencias espirituales Tus recuerdos debilitantes te quiten neutralidad Y vamos a quitar la conexión con las experiencias espirituales Y la mente con la conexión con el cuerpo Y que la influencia que tiene la mente sobre tu cuerpo Sobre tus órganos, sobre tus tejidos, sobre tus sistemas, sobre tus estructuras Y espacios vacíos Todo eso Lo vamos a borrar Total Complete Permanentemente Hacérmenos al infinito Al cien por ciento del tiempo con tiempo infinito Reiniciar Recalibrar Rejuvenecer Rebramar cuerpo, mente y espíritu Enviamos toda la mente a otras dimensiones Existencia Tiempo y espacios Universos Agujeros negros de gusano Y lugares desconocidos Y borramos todo el efecto acumulado De haber tenido la mente en el cuerpo Total Completa Y permanentemente A cero menos a cero infinito Al cien por ciento del tiempo con tiempo infinito Vamos a ponerte fuerte para estar neutral Y vamos a quitar todo lo que te quite la neutralidad Como hijos, pareja, padres, dinero, trabajo, tu emprendimiento, tu economía, tu finanza Tus deudas, tu salud física, tu salud mental Los vamos a borrar total, completo y permanentemente Para que todo esté equilibrado, centrado y estable Al cien por ciento del tiempo con tiempo infinito Al cien por ciento del tiempo con tiempo infinito Reaniciar, recalibrar, rejuvenecer, rebramar cuerpo, mente y espíritu Vamos a ponernos fuerte para tener la mente en blanco Fuertes Al cien por ciento del potencial infinito Al cien por ciento del tiempo con tiempo infinito Reaniciar, recalibrar, rejuvenecer, rebramar cuerpo, mente y espíritu Borramos todas las experiencias negativas de no haber tenido equilibrio Vamos a borrar todas las experiencias negativas de no haber tenido equilibrio Y vamos a borrar todas las experiencias negativas de no haber tenido estabilidad O de no haber estado centrados Para ello, nos vamos a poner fuerte Para estar equilibrado, centrado y estable Al cien por ciento del potencial infinito Al cien por ciento del tiempo con tiempo infinito Y borramos debilidades Hacer una zona infinita al cien por ciento del tiempo con tiempo infinito Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, rebramar cuerpo, mente y espíritu Vamos a ponernos fuertes Para que sientas con exactitud lo que está fuerte y lo que está débil Y ahora vamos a ponernos fuertes para conectar con la sensibilidad Con nuestra percepción y nuestra percepción con nuestra sensibilidad Fuerte para que todo esto lo sientas con la velocidad de la luz Rápido, al cien por ciento del potencial infinito Al cien por ciento del tiempo con tiempo infinito Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, rebramar cuerpo, mente y espíritu Ahora vamos a borrar todas las experiencias negativas de no haber tenido claridad Y todos esos traumas como limitaciones Físico o no físico, miedo, fobias, enfermedades Producto del tenido claridad Fuertes para que al sentir estén separados los pensamientos y emociones Y vamos a tensar y destensar al ritmo del corazón y los pulmones La medula espinal Vamos a ponernos fuertes para que tu intuición conecte con tus células, átomos, partículas cuánticas Células, átomos, partículas, células, átomos, conecten con tu intuición Vamos a ponernos fuertes para que percibas con todas tus células, átomos, partículas cuánticas, órganos y estructuras Y fuerte para que tus células, átomos, partículas cuánticas, células, conecten con el percibir Y vamos a ponernos fuertes para que tu sientas, conecte con tus células, átomos, partículas cuánticas, órganos y estructuras fuertes Para que tus células, átomos, partículas cuánticas conecten con el sentir Al cien por ciento del potencial infinito Al cien por ciento del tiempo, con tiempo infinito Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, rebromar Cuerpo, mente y espíritu Fuerte para sentir, percibir, intuir Para pasar a la acción, los resultados y las respuestas Al cien por ciento del potencial infinito Al cien por ciento del tiempo, con tiempo infinito Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, rebromar Cuerpo, mente y espíritu Vamos a ponernos fuerte para que la claridad salga de tus respuestas Y fuerte para que tu claridad conecte con tus células, átomos, partículas cuánticas, órganos y estructuras fuertes Vamos a ponerte fuerte para conectar, comunicar y resonar con la energía de la intuición Y que el tener intuición sea una experiencia fortalecedora para ti Y no tener intuición también sea fortalecedora para ti Al cien por ciento del potencial infinito Al cien por ciento del tiempo, con tiempo infinito Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, rebromar cuerpo, mente y espíritu Vamos a fortalecer la claridad en cada uno de tus cerebros Y vamos a mantener fuerte esta conexión en ambos sentidos Vamos a ponerte fuerte para que la intuición te lleve a conectar con preguntas correctas Y esas preguntas correctas te lleven a conectar con la respuesta correcta Vamos a poner fuerte tu neutralidad, tus pensamientos, emociones y reacciones Y vamos a ponerte fuerte para que tus pensamientos no generen una experiencia debilitante Fuerte para que no te debiliten tus emociones y fuerte para que no te debiliten todo lo que te hace reaccionar Al cien por ciento del potencial infinito Al cien por ciento del tiempo Con tiempo infinito, reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu Respira profundo, inhala Y lentamente comienza a volver A sentir, a respirar Y si te gustó Regresaría si me puedes poner un corazoncito O compartirlo Gracias, gracias, gracias Hecho está, hecho está, hecho está Gracias, gracias Gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias.